¡Ay! Albojemos la trajo, la gente siente en tu corazón ¡Ay! Los hombres para cañar, la gente siente en tu corazón ¡Qué palabrita tiene yo! Los hombres para cañar, la gente siente en tu corazón Los hombres para cañar, la gente siente en tu corazón Con su habilidad me vuelve con amor ¿Dónde va, dónde va? Ese por bajo tu bravo y tú ¡Oiga! Y tú, y tú, y tú Por lo que no dijimos Total, total, a la gente siente yo Calla sentidas de mi nombre Porque puedo ¡Ay! ¡Ay! Y tú, loquita perdida Total, 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 soy medio loca y asentida de mi nombre Porque puedo ser mal en mi nombre A mí, a mí A mí me gustan los hombres A mí me gustan los hombres A mí me gustan los hombres Con mucho gusto, ya es tiempo, el tiempo se nos acaba, pero yo con mucho gusto ya he recitado estrellas de él. Con mucho gusto, ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo. Y el Padre Santo de Roma, de nuevo de Cristian, hace los besos que yo te di. Con mucho gusto, ya es tiempo, 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 ya es tiempo ¡A la tribuna, yo soy un pato malo, y me ha sacado la pulega, por ejemplo! ¡A la tribuna, yo soy un pato malo, y me lo heces, una perdido pata! ¡Calo, calo, palo, palo bonitito, salo! ¡Eh, eh, eh! ¡Calo bonito, salo! ¡Calo, calo, palo bonitito, salo! ¡Eh, eh, eh! ¡Calo bonito, salo! ¡Eh, eh, eh! ¡Calo bonito, salo! ¡Piena San Antonio, pecho de cabeza! No me sabe lo que está raviante de nada Palo, 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 palo bonito, palo Palo bonito, palo Caminando a los peces, caminando a los peces Caminando a los peces, caminando a los peces Caminando a los peces ¡Ale! 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 la noche de la guayano yo, de mi amiga 20 la noche de la guayano yo, de mi amiga 20 y tuve mucho escuché el atal, yo, cantó mi tanda la noche de la guayano yo, de mi amiga 20 pa' que veas tu baila, pa' que pa' que veas yo pa' que pa' que veas tú, pa' que pa' que veas yo Dejeme conmación, déjeme conmación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!